Aquí estamos en Buster y seguimos al aire por ahora, ¿no? Y espero que mucho tiempo más. Y como no, estamos a traer... ¿Es la despedida de Macherano, no? Dice que hay una... Porque vi que hay una camiseta. Sí, algo, algo. Estamos aquí en el programa oficial de la Peña Boca en Sentimiento. Hoy lo decíamos, equipo completo. Siempre festejando y disfrutando de estos logros que ha tenido nuestro club, como el bicampeonato, como la clasificación a las siguientes instancias de la Copa Libertadores, muy ilusionados y muy pendientes de todo el mundo Boca, de lo que se viene, del nuevo equipo que formaremos, de las transferencias, de todo lo que sucede en el mundo Boca. Y para eso convocamos a un amigo, a una persona que hace mucho tiempo que trabaja con el interior, que lo conocemos muy bien y sabemos de su trabajo y el orgullo de que nos represente ahí en el club Boca Juniors. Estamos hablando en este momento con el vicepresidente de Boca y presidente del Departamento de Interior y Exterior, el señor Royco Ferrari. Royco, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda eso por allá? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá mirando el partido de Argentina. Bueno, te vamos a usar de cronista. ¿Cómo va el partido, Royco? 1 a 0 gol de Messi de penal. 1 a 0 gol de Messi de penal. Bueno, viste que los bosteros somos tanto especiales porque, obviamente, nosotros decimos que primero somos bosteros, después argentinos. ¿Coincidís un poquito con eso? Bueno, que es que la pasión de Boca supera todos los límites. Los que somos hinchas de Boca sabemos de ese sentimiento. Y, bueno, ya viendo la bombonera, uno deleita porque, bueno, en nuestra segunda casa y que la selección juegue en la bombonera es un orgullo para todos los hinchas de Boca. Más en la despedida que va a jugar el Mundial. Así que, bueno, queremos que tengan una buena performance y que puedan traer la Copa también a la Argentina, como la va a traer Boca seguramente, la Copa Libertadores. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. La verdad es, Chacarita. Bueno, Reiko, sí, la verdad que volver a ver a la selección en la bombonera y ver las imágenes de la cancha de Boca y la selección argentina jugando ahí es un orgullo que, bueno, que por suerte se ha vuelto a suceder. Y gracias a la dirigencia y a las gestiones del presidente seguramente y esta nueva dirigencia de la AFA que, bueno, ha traído a la selección y el placer de verla ahí, decíamos recién acá en el grupo, verla jugar con los palcos y con todo el entorno que genera la cancha de Boca es la verdad que es hermoso. Y tocando, bueno, vamos a ir a pleno porque se están nombrando, hay un montón de nombres de jugadores de Boca, de que quieren venir a Boca, que ex jugadores de Boca, como Burdizio, un montón de otros que están nombrándose en los medios. Sabemos que es un rundún de nombres por ahora y que hay un montón de conversaciones que tienen los dirigentes, periodistas que intentan poner nombres en el aire para también subir las cotizaciones y demás. ¿Nos podés contar algo? ¿Están trabajando para eso? ¿Están concentrados en eso de Boca? Más allá de que obviamente el plantel está licenciado, entiendo que ustedes como dirigentes tienen una tarea que no están de vacaciones justamente, sino que están preparándole a Guillermo y trabajando en conjunto para tener los refuerzos necesarios para lograr el objetivo. Bueno, vos muy bien lo dijiste, realmente se tiran nombres que a veces ni llegan al club, ¿no es cierto? O sea, son rumores. Siempre en esta época de la apertura del libro de pase hay un montón de nombres dando vueltas que a veces algunos ni llegan al club. Y bueno, el presidente, como en estos siete años que estoy en el club, se ocupa personalmente de las transferencias y de las incorporaciones, así que está abocado en eso, viaja el lunes a Italia para ver puntualmente, ya lo declaró, el tema de Gómez. Y después no hay nada, ¿cómo te puedo decir?, en firme con nadie. Por ahora todos sabemos de la simpatía que tiene Guillermo, o el gusto que tiene por Gómez y es lo que pidió. Así que el presidente va a viajar a Italia para ver si lo podemos contratar para esta temporada, para este segundo semestre. Y es lo único que hay todavía en firme. Después todo lo demás son rumrum, como se dice, y no hay nada en firme. Bien, a día de hoy entonces no hay ningún otro nombre, digamos, obviamente hay un listado. La pregunta, y después la dejo a la mesa, ¿no? La pregunta es si formalmente nos podés decir si hay una búsqueda de un arquero, ¿hay un pedido de Guillermo de traer un arquero o no? O están tanteando para saber si hay alguno interesado y de volver a la Argentina. ¿Hay un pedido expreso de un arquero? El pedido expreso de Guillermo es Gómez. Así que después se irá viendo, son tres meses los que tenemos para ver la posibilidad de contratar a un jugador, no nos vamos a apurar, porque siempre cuando te apuras seguramente las cosas o no salen bien o terminás pagando mucho más de lo que vale. Y bueno, esperemos. Por ahora la búsqueda de Gómez y ojalá que lo podamos concretar, porque para Guillermo es muy importante, dada la posibilidad también que está por salir de Magallán, no se concretó la venta y demás, pero bueno, está muy avanzada, faltan detalles, pero bueno, si se va a Lisandro, va a haber que cubrir también ese puesto. ¿Qué tal, Royco? Buenas noches, Diego, te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bien, bien. Aparte de la posible salida de Magallán, ¿qué jugadores emigrarían? ¿Qué jugadores dejarían? Y de todos los jugadores que están dando vuelta en el fútbol argentino, ¿alguno, como el caso de Pochettino o Comar, ¿pondrían volver al club? No, 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 creo que es justamente Pochettino y Comar, no, pero bueno, dejarían, se terminó el contrato de préstamo de Junior Benítez, de Espinoza y de Cardona, por Cardona se va a extender, se extendió hasta fin de año ya que Boca pasó, y bueno, lo de Espinoza y lo de Junior está por verse, pero es muy posible que dejen el club. Buenas noches, Roico, Lucas, te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Lucas? Bien, bien, acá estamos. En esto que mencionabas recién, también se hablaba, se rumoreaba de la posible salida, la posible ida del primer equipo de Boca, de Fabra, ¿rumores? ¿Hay algo concreto? No, la realidad es que Fabra es un jugador de selección que va a jugar en el Mundial y realmente tanto Fabra como los demás colombianos y Nández, Pavón, seguramente que si tienen un buen Mundial van a llegar ofertas, por eso mismo hay que esperar un poco y ver, porque de venderse algún jugador importante, que llegue una oferta importante, que el club no pueda desistir, va a haber que traer un refuerzo y por eso mismo no nos apuramos, porque vamos tranquilos, como te le dije anteriormente, por Gómez, y después se verá a medida que vaya transcurriendo el libro de pases, a ver el jugador que le interesa a Guillermo, de alguna oferta, y vamos a ir viendo, porque bueno, la realidad es que Boca tiene muchos jugadores de selección y seguramente si hacen un buen Mundial habría alguna oferta importante. Hola Roico, hola Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Julito. ¿Todo bien? Julito. Gracias Roico, gracias por este momento, esta entrevista. No. Roico, escúchame, vamos a meternos ahora en el tema de peñas, que es lo que más me interesa, porque bueno, me llamó Damián, con la buena noticia de que se va a jugar la Copa Socios, la final ahí en Buenos Aires, así que bueno, acá las expectativas son realmente tremendas, los chicos ya les hemos informado, así que están todos muy entusiasmados y bueno, con muchas pilas. Sí, ya se puso fecha el 9 de junio, para que disfruten y que pasen un día hermoso, bueno, los que ganaron y tuvieron la posibilidad de llegar a la final de la Copa Socios, y bueno, la verdad que es muy lindo, porque fue una idea extraordinaria, casualmente el sábado tenemos en Junín, la zona de Junín con todas las peñas vecinas, hay como va Interpeñas y realmente va a culminar con una fiesta muy importante, donde va a concluir gente de Junín también, y van a ser cerca de 500 personas para pasar una noche como la que pasamos nosotros, la gente del interior, pasando un día hermoso, jugando al fútbol, compartiendo este sentimiento, y después ese tercer tiempo que es la cena, y compartir, festejar este bicampeonato, como bien decía Leo al principio, que es lo que tenemos muy merecido, y que a veces a Boca le cuesta un poquito más, siempre los campeonatos, bueno, hay que festejarlo muchísimo. Sí, sí, realmente la Copa Socios ha aprendido muchísimo la gente, yo lo sigo mucho por las redes sociales, y realmente hacen un laburo increíble, la gente, los chicos de la juventud, la gente interior, así que bueno, desde ya agradecidos. Y Royco, bueno, la pregunta, ¿no?, que hacen todos, es si es la final, se juega en la bombonera, o digamos, ¿cómo es el diagrama del torneo? Sí, sí, la final se juega en la bombonera, obviamente, que van a tener toda la posibilidad, de entrar a la bombonera, de estar, pero bueno, la final, final se juega ahí, en la bombonera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguramente, entonces, nos vamos a ver en Buenos Aires, ahí, disputando esos partidos que son tan importantes, y que a los hinchas de Boca, y a la gente interior, les llega muy profundo, porque estar en el templo, pisar el templo, realmente es algo muy motivante, y realmente a todos, es el sueño de todos, de todos, hincha de Boca, pisar la bombonera. Disculpame Roico, yo soy Lucas, soy jugador, salimos... Ex jugador. Jugador. Yo soy jugador de... Bueno, bueno, tenemos que alzar la lista de buena fe, Roico. Pero mirá... Al aire, al aire, que me sacaron del equipo. Va a haber un apuñalado, escuchame, estoy como loco, desde diciembre que ganamos, que estamos esperando el día, que nos llegue a jugar, nada, lo que queremos saber es, el resto de los partidos, por ejemplo, ¿dónde comienza el torneo? ¿En Casa Amarilla? Sí, va a haber en Casa Amarilla, va a haber en Casa Amarilla, así que, ven, la ansiedad que no te carcomas, tranquilo. Tan desesperado. No dormí anoche nada más. Yo voy a estar con ustedes también, acompañándolos, porque... Qué gran. Me gusta estar con toda la gente amiga y pasar un día ahí en la cancha de Boca, en la bombonera, es único, así que voy a estar acompañándolos y todos los chicos de interior, así que vamos a pasar un lindo día. ¿Y después va a haber un asado en el quincho, Roico, o no? Algo vamos a hacer, sí, no lo vamos a largar duro. Ah, vamos. Sí, igual vamos con expectativas, no nos volvemos temprano nosotros, ¿eh? Bueno, eso corre por cuenta de ustedes, ya después de ahí, no sé, cada uno será responsable. Me refería a que no nos volvemos temprano al campeonato. No. Pensás pisar la cancha de Boca en una final, digamos. En la final, más vale. Voy a eso. Si no estás afuera. Sí. ni hablar, ni hablar. No, bueno. Bueno, la verdad es que, nada, felicitarlos, como decía Julio, por esta gestión. Y yo me quedé con algunas preguntas en cuanto, yo sé que vos tenés una relación muy particular con Guillermo, de amistad, y este campeonato, como lo mencionabas hace un ratito, este bicampeonato, tan duro, que fue tan duro, ¿cuáles fueron las primeras palabras que se dijeron con el mellizo? ¿Qué te decía el mellizo? Y qué peso, ¿no? Porque desde medios, desde los Antiboca, desde todos lados, nos estuvieron verdurriando, la verdad, durante todo este año. Y me imagino que el clima y el peso que nos sacamos con este bicampeonato, me gustaría saber qué palabras te dijiste con el mellizo, ¿no? En cuanto a esto. No, vos sabés que yo tengo, sí, como vos decís bien, un aprecio muy especial porque lo conozco y sé la clase de persona que es, aparte del profesional, es una excelente persona, tanto a él como Gustavo, Valdecanto, realmente lo dije y lo voy a volver a decir siempre de que es un orgullo y un gusto enorme tenerlo porque son no solo buenos profesionales sino buena gente y quieren lo mejor para Duca. Y no, no, realmente lo vivimos mucho, pero cuando terminó el partido en La Plata yo estaba muy nervioso, estaba ansioso cuando íbamos al micro, faltando 10 minutos, estaba muy, muy nervioso cuando me empataron y después, bueno, cuando me solté estaba muy emocionado y justo ahora estaba haciendo un reportaje para la tele y cuando me vio nos abrazamos y empezamos a saltar juntos y bueno, eso fue, más que palabras, fue un gesto y ese abrazo que nos dijimos todos ahí porque realmente lo banqué desde que vino, lo banco y lo bancaré porque soy la clase de persona que es y el profesional que es. Sí, sí, la verdad que todos lo disfrutamos y lo vivimos así, de hecho, bueno, la gente lo demostró llenando esa cancha, la verdad que fue emocionante y como uno, el hincha cada vez se hace más grande y nos sentimos hermanados con eso que vivieron y aparte cómo lo vivieron los jugadores, la verdad que fue todo muy real, los colombianos, bueno, todo, la verdad que hemos vivido un bicampeonato y lo hemos disfrutado a pleno. Sí, no, además, realmente, perdóname que te corte, pero realmente, el equipo, el grupo, un grupo de camaradería, la verdad, una camaradería impresionante, un grupo unido, este, Lago, Pablo Pérez, líder expositivo, que siempre se hicieron cargo del equipo y realmente conformaron un grupo extraordinario y la verdad que está para grandes cosas, Boca, por eso uno confía, era pasar, yo creo que era pasar y ahora estoy convencido de que la camiseta de Boca, la historia, la bombonera, van a hacer que, si Dios quiere, en noviembre de este año, estemos festejando la Copa Libertadores de América. Esperemos que se sea, vos sabés que pensaba y a medida que los nombrabas, hace, vos sabés que, hace un tiempo atrás, es como que nos pasaba que no teníamos como, o nos habíamos quedado sin los referentes o esos referentes que teníamos en la cancha jugando con campeonatos y, nos hacía falta referentes, no habían surgido nuevos referentes que tuvimos durante mucho tiempo y ahora creo que los hemos encontrado nuevamente, ¿no? Digo, Pablo Pérez, ¿no? Hay jugadores que... Y bueno, y Pipa, que lamentablemente yo no, pero Pipa es un líder también, un líder positivo, excelente jugador y mejor persona, una persona extraordinaria que aporta muchísimo para el grupo, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Así que, por eso, y cuando hablábamos de refuerzo, la idea en general, lo que nos pidió Guillermo es blindar el equipo que no se vaya a nadie y si llegan ofertas, tratar de que poder que se vayan a fin de año y bueno, ya con el regreso de Fernando Gago y de Pipa, yo creo que son dos refuerzos de categoría que, bueno, eso nos va a dar una fortaleza muy, muy importante, no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico y dentro de la cancha. Hola, Roy Co., ¿cómo va? Juan y te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? Lucho no está, ¿no? No, Lucho está cuidando a los nenes. Está complicado. Hoy no pudo venir tu hijado. Qué grande. Tremendo, Luchito. Che, Roy Co., ¿te gustaría cruzarte a River ahora en octavos o más adelante? No, mirá, yo creo que, a ver, no es una frase de un cassette pro, hay que jugar con todo, ¿no es cierto? Yo creo que el que toque hay que estar preparado, yo creo que a partir de ahora, aparte que fue una Copa Libertadores muy especial porque muchos clubes, muchos clubes importantes de todos los países, ¿no es cierto? De Brasil y demás, hay clubes muy, muy importantes que son todos los partidos difíciles, pero bueno, contra River va a haber que jugar cuando nos toque y obviamente que me tengo mucha, 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 pero mucha fe, así que cuando toque vamos a ganarle, así que no hay ningún problema. Roico, de a poquito ya te empezamos a liberar, hoy mencionamos en nuestras redes sociales que íbamos a tener la posibilidad de dialogar con el vicepresidente del club atlético Boca Junior, el más grande del mundo, y le abrimos el micrófono en cierto modo a los socios que quisieran preguntar, que tuvieran alguna inquietud, y bueno, seleccionamos dos para comentarte, una es de EMI, que pregunta, ¿cómo es actualmente la relación entre la dirigencia y Domínguez, presidente de la Conmebol, cuando ya es sabida de vieja data, las diferencias entre Angelis y Domínguez? Bien, bien, normal, normal, bien, no hay ningún problema entre Daniel y el presidente de la Conmebol, está bien, muy bien la relación. Están preocupados los muchachos, viste que se vienen instancias de copa y esas preocupaciones al hincha lo hacen prestar atención hasta en esos detalles, Roico. No, EMI está en todas. Está en todas. Y también, bueno, Lucho participó comentando que, bueno, hoy fue noticia, esta mañana, a través de un tuit, Burdizo mencionó que quedó libre de Torino, es decir, que no hay que pagarle al club para traerlo, si bien tiene 37 años, acaba de completarte una temporada titular en Torino. ¿Cuáles son las posibilidades o probabilidades de un regreso de Nico Burdizo a la institución? Bueno, eso lo define Guillermo, es cierto, cuando uno contrata a un técnico, yo creo que llegado en estos momentos, el que tiene que decidir a quién incorpora y de quién prescinde es el técnico, así que eso lo tiene que definir Guillermo, seguramente lo hablará con Daniel y ellos tomarán la determinación, pero yo no te puedo decir nada porque el que toma la determinación es el técnico. Muy bien, y por último, los usuarios en Twitter nos pedían que comentes de qué se trata la cláusula de Pavón. La cláusula de Pavón se le subió a fin de año pasado, tanto la de Pavón como la de Pipa, 36 millones de dólares para poder blindarlo y para poder tenerlo durante todo este año, porque el objetivo de este año, él lo decía antes de clasificar, que era el objetivo de la Copa, o sea que todos los hinchas de Boca queremos la Copa, te lo dicen en la calle, te lo dicen en la cancha, que la obsesión es la Copa Libertadores, así que la idea era mantenerlo a Pipa y a Pavón, y por eso se aumentó la cláusula de rescisión, así que esperemos que haga un buen Mundial y que por suerte Cristian, como hoy lo declararon, que quieren seguir en Boca por lo menos para jugar la Copa, y eso es muy bueno, porque a veces hay jugadores que quieren irse y si pagan la cláusula, si tienen que ir, pero bueno, Cristian quiere jugar la Copa con Boca, es lo que te hablaba del grupo humano que hay en el club, y bueno, esperemos de que es pago un muy buen Mundial y que se pueda vender la mayor cantidad posible para bien del club. Arroyco, bueno, vamos a un poco a la política del club, bueno, vos sabés bien que las peñas del interior a vos te tienen en lo más alto, tu gestión ha sido realmente formidable, yo te sigo por Twitter, estás en todas las fiestas, siempre acompañando a la gente del interior, y eso te da un plus muy muy importante. Pregunta, Angelisi el año que viene nos sigue como presidente de Boca. Manuel ya es la segunda gestión, y bueno, después de 8 años, ya no puede ser reelecto. ¿Quiere decir que tenemos un Royco 2019 entonces? No, yo te digo la verdad, Julio, y esto... Es una pregunta directa, porque bueno, porque sabés que la gente del interior te quiere muchísimo, y en vos está muy bien representado, entonces es una pregunta que te hago, porque bueno, porque se escucha cuando vamos a los partidos... A ver, la presión es de toda la peña del interior para vos, porque tenés que estar ahí, por Dios. Que un presidente, que una persona del interior sea el presidente de Boca, mamita querida, o sea, es importantísimo. Tenemos que disfrutar este momento, o sea, yo siempre digo que entré al club, justamente porque veía que la gente del interior no era tenida en cuenta como debía ser, ¿cierto? Nosotros estábamos lejos de la bombonera, tenemos muchos sacrificios para ir a la cancha, tenemos sacrificios para mantener la peña, yo fui presidente de Peña, y lo viví, y bueno, mi idea era esto, lo que está pasando, unir a todo el interior, cuando entramos al interior estaba dividido por la política, dejamos de lado la política, hoy estamos todos juntos compartiendo cada 15 días torneos de fútbol, donde realmente, ustedes vieron cómo terminan los partidos, todos cantando por boca, eso es algo para mí que ya estoy hecho, estoy hecho porque realmente era algo muy importante, tratar de que el interior esté unido y que progrese, hoy las peñas tienen la posibilidad de ir a la cancha, la mayoría de las peñas tienen personalidad jurídica, hacen tareas sociales y solidarias, o sea que son entidades de bien público y en las ciudades forman una parte muy importante, son gente que trabaja muchísimo y la verdad que dejan muy bien para la boca. Después, yo digo que el árbol no tape el bosque porque tenemos que pensar, porque hay mucho para seguir creciendo, y hay que seguir trabajando, yo creo que esto se va a definir el año que viene, en abril, mayo, a mediados de año, del 2019, pensar ahora, más nosotros que tenemos la obligación de gestionar el club y de trabajar, todas las energías las tenemos que poner en eso, la gente nos dio la confianza, nos votó, y bueno, yo creo que las ambiciones personales hay que dejarla de lado, y después se dará, y cada uno trabaja y hace bien las cosas, y yo creo que lo va a decidir la gente, Julio, la gente va a decidir, porque hay que decidir la gente con su voto y se verá, así que hay que seguir trabajando, no parar, el sábado, como te digo, el viernes voy a Castilda, y el sábado vamos a pasar este día junto con la gente de junio, y eso para mí es la alegría, yo ya estoy feliz con esto que me decís, que la gente del interior me aprecia, todo eso para mí, o cuando vaya una peña, que me agradece, ya estoy, yo creo que cumplimos con el objetivo entre todos, porque ustedes también, como digo siempre, en este lugar, el interior tiene la vicepresidencia del club, no yo, porque mi lugar es un poquito de cada uno de todos ustedes que han trabajado, y por eso estoy yo acá, si no, no estaría, si no fuera por ustedes, yo no estaría, así que, en agradecimiento tengo que seguir trabajando por el club y por ustedes, y yo creo que hay que trabajar, hay que trabajar y después se verá, y bueno, si hay que seguir, seguiremos, y si no, ya está el trabajo hecho, alguien nos seguirá, pero el interior no puede perder todo lo que hicimos. Genial, bueno, muy claro, muy claro, y bueno, sí, las necesidades del socio que no quieren que, todos esos logros que queremos que sigan intactos, y ir por más, como lo decía Royco, bueno, gracias en principio por tu tiempo Royco, y la verdad es que, no quiero perder la oportunidad de transmitirte y agradecerte, porque el bicampeonato que, que disfrutamos, y esta clasificación tiene que ver con el laburo de ustedes, con el tiempo que dejan a su familia, con el compromiso que tienen, adhonoren con el club, con el laburo que hacen, y la verdad es que, te agradecemos a vos, en nombre mío, de todo el programa de la radio, obviamente de la Peña, y agradecerte porque este bicampeonato, y este disfrute que tiene hoy el hincha de Boca, esta paz que tiene hoy, esta alegría que surgió en estos días, es también, gracias a ustedes, al compromiso que tienen, y al esfuerzo que hacen todos los días, para levantarse, y comprarse un montón de problemas, gratuitamente, porque la verdad es que Boca, trans, transfiere todo, o sea, todo lo traspasa, y, y todos los días encontrarse con noticias, con periodistas, que hablan un montón de pelotudeces, y de cosas, y, y eso es lo que realmente pasa, pasa todo el tiempo, y la verdad, es que te agradecemos, y espero que no te canses, y no se cansen nunca ustedes, que son gente que le hace bien a Boca, así que, te agradecemos, te super agradecemos, porque vos tenés que ver mucho, con toda esta alegría, que hoy estamos viviendo nosotros, y está viviendo el hincha de Boca, siempre hay cosas para mejorar, hay un montón de cosas, pero siempre, ustedes fueron gente, que lo hacen a través del diálogo, que aceptan la crítica, y la autocrítica, así que, ese para mí, es el camino, que tiene que tener una institución, y cualquier institución, que de este tipo, y bueno, y más Boca, que es lo más grande, así que, eso es lo que, lo que sentimos, lo que siento, Roico, con ustedes, así que, el agradecimiento por todo eso, y por el tiempo que nos diste en esta nota. No, yo les agradezco, estoy a disposición de ustedes, para cuando lo requieran, y, me encanta hablar con ustedes, y agradecido, y, bueno, agradecido a ustedes, porque bueno, como dije anteriormente, si no fuera por ustedes, yo no estaría acá, no sería el vicepresidente del club, y, y realmente, yo creo que la gente de Boca, Boca es grande por la gente, yo lo digo, y lo repito en todos lados, Boca es grande por la gente, de las cuatro patas, dirigente, cuerpo técnico, jugador, y la gente, la gente no falla nunca, está siempre, ha ganado partido, porque realmente, la hinchada de Boca, ha ganado partido, y es lo más grande que hay, es la hinchada más grande del mundo, y eso es lo que a uno, lo incita, a seguir trabajando, por la gente, y bueno, yo soy un agradecido, y sinceramente, es un equipo, como el interior, Boca es muy grande, una persona sola no puede hacer nada, si no hay equipo y diálogo, no hay, no hay, no hay gestión, por eso mismo, en el interior, hay un equipo extraordinario, de colaboradores, de chicos, de gente que siente y ama, el interior y Boca, y eso, eso es lo que nos hace grandes, y lo que, por suerte, vamos a seguir creciendo, así que, les agradezco a todos, les mando un saludo enorme, y bueno, espero estar pronto con ustedes, que la paso muy bien. Nos vemos el sábado, Roico, muchas gracias. Chao, Roico, chao. Chao, suerte chicos, hasta luego.